muy buenas tardes amigos les saluda Lesslie Yatas Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Lesslie estamos aquí vía Zoom en vivo y en directo con un gran y destacado periodista del Perú más conocido como Don Chema José María Salcedo, muy buenas tardes Hola Lesslie, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿qué tal? Y bienvenido nuevamente al programa de Entérate con Lesslie Don Chema, queremos conversar con usted un tema que es muy importante para la democracia para nuestro país y se trata de la libertad de expresión, de la libertad de prensa Usted como bien sabe, ya lo ha analizado también seguramente el congresista de Perú Libre el señor Abel Reyes Camp, ha presentado un proyecto de ley en la que establece algunos parámetros para la libertad de prensa ¿Qué opinión le merece esta de manera general este proyecto para ir entrando en cuestiones más particulares? Bueno, el proyecto y eso lo debe saber la misma persona que lo ha presentado no se va a aprobar en el Congreso de ninguna manera Así es De ninguna manera se va a aprobar porque evidentemente el Perú Libre necesitaría tener mayoría para eso y ninguna bancada que no sea la oficialista se va a querer quemar con este proyecto ¿Por qué? Porque esto va a recibir inmediatamente el epíteto de ley de la mordaza y ninguna bancada quiere identificarse con la ley de la mordaza Mi opinión es que no todos los congresistas de Perú Libre están de acuerdo con esto Creo que muchísimos no están de acuerdo Me parece me parece que lo van a llamar a este congresista y le van a hacer que retire el proyecto Me parece que ha sido un impromptu ha sido una cosa que no está calculada De todas maneras es un arma que va a tener la bancada oficialista el gobierno etcétera para tratar de arrinconar a los medios ¿Por qué arrinconar a los medios? Para amenazarlos permanentemente Eso se puede hacer sin la ley Por supuesto que se puede hacer sin la ley Vizcarra no tenía ninguna ley de la mordaza y lo hizo En la época dorada de los titulares de la prensa chicha salían del CIN o de parte del CIN tampoco había ninguna ley pero lo hicieron El gobierno Fujimori y Montesinos lo hizo con el dinero y todo lo demás Pero de todas maneras acá yo creo que es un arma de negociación Van a tratar de arrinconar a los medios y les van a decir te puede pasar algo si es que no colaboras con el gobierno El presidente Castillo dentro de su ingenuidad o no sé cómo calificarlo ha dicho pues hay que tener reuniones coordinadas Él no sabe cómo funcionan los medios Él cree que los medios conversan con los entrevistados hacen pactos cosas así No es así De todas maneras creo que no va a prosperar el proyecto El proyecto Sí Concuerdo con usted esto Don Chema y sobre todo porque quisiera esto para nuestras redes sociales que podamos reflexionar de manera conjunta sobre el artículo 4 cuando dice en casos de emergencia fíjense la tremenda barbaridad que establece este proyecto de ley que el poder ejecutivo con carácter excepcional dice y transitorio respetando los principios de proporcionalidad y razonabilidad podrá asumir de manera temporal la prestación directa de determinados servicios o la explotación de ciertas redes de telecomunicaciones cuando sea necesaria para mitigar los efectos del estado de necesidad y urgencia ¿Qué cosa nos quiere decir con este artículo que de manera excepcional el poder ejecutivo en nuestra emergencia podrá disponer? Claro eso es una cosa que te permitiría te permitiría como gobierno como poder ejecutivo hacer cualquier cosa virtualmente ese artículo está lleno de subjetividad en carácter excepcional la excepcionalidad de una norma tiene que producirse mediante un decreto mediante una ley que indique estado de emergencia y una serie de cosas así y aún así sería inconstitucional si fuese destinada a que los medios no transmitan ciertas cosas una especie de censura o peor aún te sacan del aire directamente y se acabó esto es algo que además no es constitucional la persona que lo ha escrito me parece que no está bien asesorado por un abogado un asesor que debería tener todo congresista ¿no? un abogado pero de todas maneras insisto es una forma de amenazar una forma de amenazar a los medios de comunicación que es su práctica que es la práctica comunista ¿cuál es el claro cuál es la el escenario más probable el escenario más probable es una cosa así bueno retiramos el proyecto pero ojo hay que conversar hay que conversar hay que conversar ¿conversar qué significa? conversar significa llegar a acuerdos entre el gobierno y los medios por ejemplo ¿cómo el gobierno puede sin necesidad de la ley inclusive hacer lo que quiere con los medios o parte lo que quiere con los medios por ejemplo te dicen a ti no hay sitio en el helicóptero para ti lo siento pero en el helicóptero que va a salir no hay sitio para ti entonces tú protestas un día porque dice que te han marginado pero al día siguiente tampoco tiene sitio en el helicóptero y entonces la gente cambia de canal ¿por qué? porque quiere saber qué está pasando en el helicóptero eso es muy común lo han hecho todos los gobiernos y este más el problema de este gobierno es el siguiente no tiene buenos comunicadores el presidente Castillo es un mal comunicador él ha tenido lamentablemente una experiencia traumática con esta entrevista que le dio a este periodista Acuña salió muy mal parado porque estaba completamente impreparado para postular un cargo de esa envergadura entonces a partir de ahí hay una desconfianza tremenda hay un temor hay temor a los medios de comunicación hay temor a someterse a una entrevista mínimamente objetiva sobre temas políticos hay temor a la fiscalización etcétera etcétera hay una incomodidad atroz y es que tenemos en este país la ley de transparencia esta ley es nefasta ¿por qué? porque te obliga a publicar cosas como las actas de los consejos de ministros por ejemplo que han salido publicadas el otro día por un canal de televisión y en las cuales se ha demostrado que el presidente en realidad habla muy poco en las sesiones del consejo de ministros entonces comienza toda una desconfianza perdón una serie de situaciones de desconfianza que hace que este gobierno en general desconfíe completamente de los medios sienta los medios como una amenaza permanente ese es el problema bueno esa es una práctica de los comunistas de los gobiernos dictatoriales comunistas que no les gusta no les gusta para nada los medios de comunicación bueno ahí se han empleado diferentes sistemas por ejemplo el caso que tenemos más cercano quizás sea el de Venezuela ahí ha habido un sistema de acoso a los medios de comunicación y depende también de algo de los dueños de los medios de comunicación porque hay dueños de medios de comunicación depende si el dueño del medio de comunicación acepta o no acepta las condiciones que le ponen a cambio de qué de la publicidad estatal si el dueño de los medios de comunicación acepta que le pongan condiciones a cambio de la publicidad estatal es eso ahí ya no hay necesidad de dar ninguna ley ni confiscar ni expropiar ni absolutamente nada porque ahí se cuenta con la anuencia del medio de comunicación por dinero ese es el problema Noche masájeme de una duda porque escuché en el programa de Beto Ortiz algunas pasaron un reportaje del premier del señor Quiro Bellido en la que le contestaba prácticamente al programa Beto Ortiz porque evidentemente el programa del periodista Beto Ortiz se hizo en oposición al gobierno y le decía ¿no? le decía ¿cómo es posible que un canal ¿no? como Willax ¿no? esté como se dice despotricando sacando cosas del gobierno cuando es el estado quien le ha dado concesiones pero tenemos entendido que Willax no tiene publicidad estatal no, no, no lo que se refiere es a la se refiere lógicamente a la concesión de las ondas hercianas ¿no? o sea ¿y eso le da derecho al premier de poner un periodo de comunicación? al contrario no podría hacerlo de ninguna manera lo que pasa que la concepción que tiene Bellido y que tiene el propio Castillo también es esta cosa estatista de que el estado concede cosas ¿no? o sea ellos no son en realidad republicanos son monárgicos en el sentido de que el inca concede un beneficio a sus súbditos el inca no el inca respeta un derecho de todo ciudadano cuando nace digamos ¿no? que sería la opción vamos a llamarla así democrática liberal moderna sino que es el inca concede entonces da una concesión te estoy autorizando a ir a votar te estoy autorizando a que me puedas criticar pero y ahí viene la palabra constructivamente cuando tú pones la palabra constructiva ya estamos fritos porque por constructiva yo entiendo que no digas nada que te quedes callado que aplaudas o que seas el amén del gobierno un boletín de noticias entonces ya la verdad no hay mucho no hay mucho no es tan interesante ¿no? realmente llamó bastante la atención que el premier hablara en esos términos y demuestra pues lo que usted bien ha dicho que no conocen de medios de comunicación no no si no conocen de gobernabilidad si no saben cómo conducir los destinos del país que van a conocer de los medios de comunicación ¿no? entonces hay un tema además de su su experiencia personal como carrera ellos han hecho una carrera esto es un sistema de ascenso social uno lo puede hacer de diferentes maneras la política ha sido también para el ascenso social pero la carrera que ellos han realizado en organizaciones sociales son de carácter sindical o dentro del partido que es un ascenso no hay una experiencia de vida de un debate de un diálogo decir don Chema usted que es periodista de amplia trayectoria en el país decir que una persona no tiene experiencia o no sabe gobernar o conducir no significa que seamos eternamente opositores del señor o que querramos lo peor para el gobierno estamos diciendo las cosas como son queremos lo mejor para el país porque hay gente que sepa hacerlo ¿no? claro la democracia consiste en que yo tengo que escucharte a ti aunque te odie aunque te consideren un maldito una maldita ese es el problema de la tolerancia el problema es la tolerancia en somos pertenecemos una sociedad bastante intolerante en Perú andino en general es intolerante ¿en qué sentido? en el sentido de que yo comprendo que haya gente que ha tenido que ser intolerante para soportar una serie de injusticias no es el caso debo aclarar lo siguiente no es el caso ni el señor Medillo ni el señor Castillo porque ellos no pertenecen a los sectores más pobres de la sociedad hay que tener en cuenta esto hay que tener mucho cuidado eso de que yo represento a los explotados dame tu certificado dame tu ADN ¿eres comunero de 4.500 metros de altura? ¿a ti se han muerto tus hijos porque no tenías una posta médica? etcétera 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 felizmente cada vez menos debo decir felizmente cada vez menos entonces ellos no pueden decir yo soy el abanderado yo soy el abanderado de los más pobres un momentito ese es un tema que ellos se han irrogado y no sé cómo y por qué esa es su bandera electoral ¿no? porque siempre dice el pueblo el pueblo somos todos ¿no? y hablando de eso justamente don Chema en la intervención del señor Castillo ante la ONU se presentó como un profesor rural como un maestro que por primera vez llegaba al gobierno habló de democracia se comprometió a respetar los medios de comunicación y su partido de turno Perú Libre presentando este tipo de proyectos de ley que significan un atentado contra la espantada de expresión ¿no? esto te quita credibilidad por supuesto la gente no es tanta entonces acá hay una tú eres muy joven pero una época se empleaba mucho se empleaba mucho en política y en periodismo el tema de la famosa escopeta de dos cañones ¿no? no sé si tú has visto alguna escopeta de caza alguna vez que se carga con que se es así se pone así se carga con con cartuchos de perdigones tiene dos cañones entonces a Lápras se le decía mucho que era la escopeta de dos cañones tenía la izquierda y la derecha juntas esto entonces la escopeta de dos cañones significa que tengo doble discurso pues claro no sé lo que yo te digo a ti pero saliendo de tu casa rajo de ti entonces ¿no? y acá tenemos el gobierno y el partido son los dos brazos digamos la posición del canciller que fue entrevistado lo vi en varias portales decía que justamente cuando se le preguntaba al presidente cuando se presentó este proyecto en qué momento cuando ellos estaban hablando otro discurso estaban generando otros temas y el canciller fue enfático al decir bueno rescatable la posición del canciller hasta cierto punto de decir que esto violaba los tratados internacionales ¿no? y es verdad es verdad porque hay tratados internacionales que ha firmado el Perú claro el pacto internacional de derechos civiles y políticos ¿no? la convención americana etcétera tenemos una suerte de protocolos Bellido salió al toque a decirle al canciller prácticamente que se vaya o sea tiene la puerta abierta ahora no le ha ido bien a Bellido con esto porque ya le fue mal con el anterior ministro con el ministro de trabajo ¿no? entonces y este ministro de trabajo no solamente no le hizo caso a Bellido que es su jefe se supone sino que se fue ante el presidente y bajo el ala del presidente bajo el ala del sombrero del presidente es que este hombre se ha reído de Bellido y no solamente se ha reído de Bellido sino que probablemente va a significar el 30 de septiembre el primer contraste serio que va a tener el gobierno porque se va a producir la censura de un ministro un ministro que es muy difícil votar a favor de él o sea yo no sé si en el gobierno no se dan cuenta de esto una censura que ya está cantada totalmente porque es indefendible o sea es muy difícil defenderlo por más que algunos te dicen no pero si es que tú votas en contra y viene la famosa vacancia porque la perdón la famosa no va a gustar el cierre del gobierno eso bueno aunque tengas una pistola en la cabeza no puedes votar a favor de él lo siento señores ese es el problema parece que no se dan cuenta de esto parece que no se dan cuenta de esto no sé que la verdad si el presidente Castillo sopesa realmente lo que significa pero la tranquilidad que tenemos don Chema este proyecto no va a prosperar la tranquilidad se quedó sin piso sin voto no tiene todo tiene todo un país en contra de este proyecto no pero además concuerdo con usted que es una es un modo es una práctica no de introducir situaciones incómodas para los medios de comunicación eso es lo que ahora se puede hacer por eso se puede hacer por el lado tributario que también te meten un inspector todos los días todos los días todos los días no te dejan trabajar hay un montón de armas que tiene el poder ejecutivo porque somos un país presidencialista en el cual el presidente prácticamente está por encima del bien y del mal bueno el presidente Castillo ha estado hace poco ha tenido una intervención ante el consejo permanente de la OEA y esto también el consejo de la prensa los medios de comunicación están en su libre derecho también de alzar su voz de protesta ante el seno de la OEA ante la relatoría de la libertad de expresión y decir oiga no se está perdiendo y esto se aprueba antes de que se apruebe eso va a ocurrir de todas maneras se tiene que ir a zapatear para evitar que un proyecto de esto y que le quede experiencia al Perú Libre de que cuando quiera presentar un proyecto de ley tenga bien asesorarse porque nosotros somos un país que está insertado al derecho internacional hemos suscrito tratados internacionales y hemos generado compromisos con la comunidad internacional ha sido un placer don Chema tenerlo con nosotros en el programa y muchas gracias por tan ilustrada entrevista muy buenas tardes gracias nos vemos hasta luego